Muy buenas gente, bienvenidos al episodio número 17 de la serie Villotuber 5 Chicos, hoy iba a hacer directo, pero al final digo, bueno, voy a pasar de directo, lo dejo para mañana Mañana tendremos directo por la tarde en vez de vídeo Y compañeros, hoy os dejo un vídeo en el que tenemos a uno de los bichos más fuertes que hay normales en el servidor, ¿vale? O sea, son bichos, no son, entre comillas, de los oscuros Pero sí son de los oscuros porque son exclusivos del mod Y decidimos hacer este tipo de dinos exclusivos de los oscuros, ¿vale? También vamos a una jirafa y vais a ver la que liamos con ella También hacemos cría, ¿vale? Así que chicos, disfrutad del episodio y recuerdo, o bueno, os recuerdo De que directamente nos encontramos ahora mismo en directo en Twitch Así que gente, se agradece un montón si os pasáis por allí y dejáis de follow y esas cositas Así que chicos, nos vemos en Twitch y disfrutad del vídeo ¿Qué quieres por ella, tú? ¿Un enforcer? Sí, me gustaría un enforcer A ver, ven, los enforcers los tengo aquí Los que están, van a la gente A ver que enforcer le mola Aquí todo aquí son los enforcers que tengo Estos dos Estos dos, uno de los dos te puedes quedar, solo dos iguales prácticamente Si ves que pegan poco le puedes meter poción de reinicio de niveles y ya está Vale, vale, pues me pillo este de la derecha Vale Y quiero con la cabrita esta, tío Quiere decir que con los nómados solamente se va a hacer este tipo de cosas, intercambio A ver, la cabrita Ojo, 461 Pues muchas gracias, tío Que disfrutes del enforcer y de los farmeos Gracias Venga, tío Vamos a probar la cabrita por aquí Bueno, la voy a poner, a ver cómo es Se me quedo sin enforcer, ¿no? Voy a tener que hacer también create enforcer, tú Mira, Valky, me han dado una cosa Hostia, tú, qué mona es Si, le está creciendo como el pelo Mira, le ha encantado Pues venga Ya tienes que ir para crearla como mami Bueno, para cuidarla, para cuidarla A ver Nuestra primera cabra, chicos Mira el dominio Estas no evolucionan, me imagino, no No evolucionan, pero estas cabras están muy rotas Así que vamos a esperar a que crezca tranquilamente No tengo ganas de meterle glow up ni nada Y a ver qué sale Bueno, a ver cómo es de tocha Ya me lo estaba imaginando que iba a pintar aquí el logo Que no lo tengo pintado porque no sé Exactamente cómo funciona el tema de pintar los logos, pero oye Mi cara es ancha ahí a tope Qué dato puto guay, hostia, se ha pintado también hasta lo del borde del cartel, loco Por cierto, me dijeron algo del esto Sí, sí, te pinta todo, ¿viste? Se ha quedado como un poco raro, ¿eh? Claro, es que al ser tu imagen cuadrada Sí, se queda No, no, pero me refiero que hay líneas que no ves pintadas, ¿sabes? Ah, no, yo lo veo perfecto, ¿no? Pues ya no No sé por qué Tío, me pasa igual con la ropa mía A ver si es por este bicho No, pues si lo ves en el directo se ve cortado algunas cosas Pero, tío, está guapísimo Estoy viendo el directo también, el directo, y se ve pintado Pues no sé O sea, hay líneas que, en plan, que hay líneas como que no se ve sin pintar, no sé por qué Y mi cuerpo igual, ¿eh? Y mi cuerpo igual, se ve, mira, mira Oye, cada vez que me quito la ropa Que ese sí soy, ¿eh? Mira este que me pongo, ¿eh? A ver Ojo, qué guapo, tú ¿Y esos colores? Guau, pero brillan ahí todo, tú, los colores Claro, bueno, Shalea, vos lo estás viendo un poco rojo Es todo el mismo color, todo naranja Ah, todo naranja Igual se ha buggeado, ¿sabes? Por eso, hasta que reinicia a lo mejor, no se ve bien Pero está guapísimo, ¿eh? De hecho, no sabía que se podía quedar con estos colores tan, tan esos Buah, ya ves tú, está guapísimo Yo me tengo que hacer una pintura de chica roja y eso Pero no sé si me tengo que poner dentro de la inventa No, de chica no hay muchas, la verdad De hecho, yo hice año pasado de hecho alguna plantilla Lo tenía ordenado antiguo Se habrán borrado de lado de este Ahora se se ve enterar, naranja Está guapísima, tú De hecho, nunca había visto ese color realmente en el juego, ¿eh? Para pintar a alguien Ya ves Zahir, muchas gracias por el follow, tío Bienvenido al canal, loco El disco de Villatuber, a ver Sí, lo veo bien Lo ves perfecto, tú Como debes ser, pero es que yo no lo veo perfecto No sé, igual pues tengo reiniciado o algo ¿Qué? No sé por qué no se carga más la pintura realmente Sí, pero igual, o sea, ya has reiniciado Y has salido de entrada y tu cuerpo sigue igual Sí, pero no creo que el cartel Sea por eso Porque hay gente que tiene los carteles bien puestos Y Mari también puso en mi cartel La otra serie, la de bestiar Y eso se veía bien Por eso, que no sé Que igual reiniciando o algo puede corregirse Pues tío, muchas gracias, loco Voy a terminar ya las jirafas Que tengo las carnes Creo que tengo las carnes Aquí tengo las carnes Así que voy a ir a por las jirafas Que están en el norte A ver si las veo Voy, te sigo Te sigo, te sigo Tío, estoy más perdido, te lo juro No sé dónde está el 64-64 Pero si tú no es 64-64 Ah, mírala Mírala, la 270 Bueno, voy a pillar Vale, ahí sí le metemos torpor Ya ves que con los bichos estos Con los dragones estos Que se también A menos mal que me lo compré Me gasté una pasta Pero bueno Así come al instante, tío Venga tú Gracias por traerme a la jirafalilla A ver si la tameamos Y hacemos crías La voy a clonar, de hecho Bueno, voy a ir a la base Voy a la base y seguramente la clone No sé, me da más juego clonar a un bicho que otra cosa Me gusta más clonar que traerme a otro Voy yo a levear la jirafa A la zona de la nieve Ya que no necesita montura ni nada de eso Lo que sí le voy a poner va a ser una piedra, tío Las piedras que protegen mucho a los animales Que son GG hacerle Las piedras que dan los gachas, ¿sabes? Una tontería Vale, pues 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 La sacamos No sé Dicen que es muy fuerte Y que está muy guay la jirafa Principalmente la La ha pillado Porque como Me gusta tanto hacer crías Y a Valky también Pues a ver si le sacamos Otros colores que sean diferentes A los básicos del juego Que no sé si se podrían sacar colores A los básicos del juego Imagino que sí Que tiene colores diferentes Porque El El tigre también es del Atlas Este es de falta sacar de Atlas Así que Tiene que tener 100% colores diferentes Así que a ver si sacamos Algún color guay Es que mira como anda O sea, que se mete bajo tierra Así o así Para no estar bugueada Una espectral aquí Tenga 6.000 ojo Igual no ha sido buena idea Meterme aquí Si debe haberla ¿No? ¿O qué? A ver 16 niveles Vamos a meter daño a tope A ver que ha pasado 133.000 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Pero que puta burrada es esta, tío O sea Una caja de girafa Que pega esto, tío ¿Este bicho que es? ¿Esto es un boss, no? ¿O no? Ah, no Robot de ligerato Me sabía que era un boss Porque sabía como una llama azul Pero eso era del otro bicho 45 niveles que vamos a subir Buah, pero esta cosa ¿Cómo le vea? ¿Hola? Pero que chata es esta, tío ¿Lo podemos ver de velocidad? Vamos como flash, ¿sabes? Pero, macho Esta cosa como no le vea tanto ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué niveles? ¿Cuántos niveles tiene? No está muy rota la girafa en sí No tiene muchos niveles Pero, oye Realmente Pega una exageración O sea Lo importante va a ser Sacarle más bien A la girafa Es sacarle colores Así que yo creo que GG No, el dodo ese no El dodo este, chicos Lo vamos a temear, ¿vale? No tengo más eternal comida Aunque se temeaba los dodos Por eternal esto Lo voy a temear Porque los dodos No hacen falta para eso Y ya tengo aquí otro Pues GG Dos o dos Lo voy a temear, chicos Porque al final Dijimos que lo tenés Tanto los La gente de De todas las tribus Porque es que lo vendían muy caro Y dije ayer Digo Esto es para todas las tribus Porque es que es algo fundamental Y necesitamos si osito a la tribu Así que pillo este Pillo el otro también Y ya tengo dos más Y tengo ciento y pico de huevos Con solamente dos Que me he acojonado, ¿eh? Pensaba que era un dragón De que veo la sombra ahí tan grande Digo, hostia, tío No me lo creo Tengo un dragón aquí Ah, ya está Y la jirafa tiene que estar ya Casi, casi leveada, ¿eh? Tiene que Bueno, realmente le faltará seguramente Voy a seguir leveándola Vale, ya sé que tenemos que haber leveado Sí o sí, vamos ¿No? ¿Qué dices, tío? Me está costando llegar a últimos niveles, ¿eh? Imagina que no debería costarme mucho Mira que no debería costarme mucho, realmente Hostia, que se farmea carne Le voy a tremear, pero no sé, ¿para qué? Oh, un velón aquí 190 Este bichos están rotísimos, ¿eh? Están rotísimos, ¿eh? Ahora, ahora sí que debe estar leveada 100%, vamos Ya está leveada Vamos a la base Que vamos a criar a tope esta jirafa, chicos Me quedo primordial, ¿no? Mercado sin sangre, tú Vale, pues Espérate Que la voy a poner Por aquí Que no salta Vale, tengo que quitarme la ganda aquí Por cierto, tengo que probar también la obis Que nos la intercambiamos con Con este chico Igual la probamos Mientras que No, no sé Igual no la probamos todavía A ver La marca Luego también hay gente que dice No podéis clonar a los dinos, no sé qué Se pueden clonar todos los dinos que sean de tu tribu 24.000 No sé cuánto Ahí es de sobra para hacer 100% vamos Con el elemento que tenemos últimamente Tenemos que tener de sobra para hacer Vale, voy a meterle La crianza O sea, la clonación al bicho este, chicos Y luego criaremos, ¿vale? A ver qué tal salió la cría Y si sacamos alguno de color Que la verdad me molaría mucho Sacar alguna jirafa de color De otro tipo de color Que no sea el básico Así que ahí está clonándose Y nada, esperar 24 minutitos, chicos Pocos tiempos, ¿verdad? Así que lo voy a poner por aquí Bueno, espérate Si somos capaces de moverlo Lo pongo por aquí Y ahora después criamos A ver qué salen con estas crías Vale, quedan 15 segunditos Para nuestra clonación Siempre me encanta ver los dinos Cuando terminan de clonarse, loco Y bueno, pues Vamos a criar ya A ver qué salen con el jefe Imagino que pueden criar La verdad, no lo sé A ver A ver A ver La jirafa Ha sido exactamente igual de loca Que la otra, tío Que lo guapo Ya tienes dos chetas Y no tienes que Hacer nada Realmente A ver ¿Por qué? ¿Por qué es tan rápido? ¿Ahora cómo llego así? No salto, ¿sabes? Tengo aquí hueco Entre los 3 Tiene que recular para atrás Luego vuelve para adelante Vale Vale, tú Voy a ponerla más cerca La una de la otra Vale, tío Me estoy mareando con la jirafa Os lo juro Me está poniendo nerviosa la jirafa, tío Ahí Más o menos Quiero seleccionar todas las pociones a Valky Espero que no tenga Que tenga alguna Valky, ¿tienes pociones de que me des eso? ¿De sobre alguna? Buenas tardes, Emanuel Compañero Creo que no está, tú No está, no está Pues nada Tengo que fabricar Ah, vale Que sí, que sí Solamente era una, eh Pero gracias Luego si necesitas más Me las pides Vale, pues Se la pongo A ver Cuando metemos Tú ya no estás usando Lo del mutator, ¿no? Para meterle yo impulso Creo que ya no estás usando Un mutator para sacar mutaciones Ah, pues me paré Es para soltar yo un pulso, ¿sabes? Para la jirafa Vale, vale Pues voy Ok ¿Dios, cómo no llegué? ¿Cómo no llegué? Me cago en todo A ver comportamiento A ver comportamiento Habitar aparamento Habitar aparamento Habilitar aparamento Dime por favor De crianza de jirafas De crianza de jirafas Que por favor Dime que se pueden criar No están teniendo crías, tío No me jodas que Me voy a tener que meter un pulso de cría No me jodas que no voy a tener cría Sí, 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 sí Uf Menos mal, tío Y saca la que estás veniendo Y saca la que acabó esto La jirafa de rego de golpe Bueno, chicos A sacar crías de colores de jirafa A ver qué sale Por ahí Si le meto la poción de ejercitación Debería salir el dino Volando, entre comillas ¿Vale? Esta, ¿eh? ¿Qué ha hecho? A esta Mutación de color La primera Mutación de color Ya tenemos aquí Una pequeña No ha salido realmente Ningún tipo de color fuerte Pero La barriga ya la ha cambiado de color O sea Significa que cambia Bueno, la cambio La cambio Las rayas, ¿no? La barriga De color ¿O no? Sí, sí ¿O no? Sí o no Yo creo que sí, ¿no? Mira que Tío Es súper Súper mona, ¿eh? Es súper mona, chicos Porque se ve aquí Como muchísimo polvo, tú Es súper Súper mona, ¿eh? ¿A que sí? ¿Sí? Estos están metidos con esto Porque no se pueden mover Lo del Quedan 42 segundos Para que se puedan mover las jirafas, tío Quiero hacer Quiero hacer una gastura, tío Para ponerla de mini Y no, eso está en tierra aquí volando, ¿sabes? Ese me sigue Mira, tío Mira, tío Que puta mona De jirafas, chicos Mira, mira Bien, chicos Pues básicamente Esta es la cría Que hemos sacado al final Mutación de color y todo O sea, de la primera ronda Mutación de color Eso significa que podemos Mutar las jirafas Y vender Imaginaros jirafas verdes, tío Lo guapo que tiene que estar Una jirafa de este tipo De color verde Porque tiene colores muy, muy llamativos Así que, chicos Te viene Cianza Máxima De jirafas Vale, pues vamos a dar el otro pulso A ver qué pasa Cuando quieras, Valky Guau, se ve A ver, se ve la jirafa un poquito más fea, ¿vale? Pero, oye Ni tan mal Ahí está Comportamiento Habilitar aparamento Habilitar aparamento Hay que desfiarse un poquito Ahí está Este, ¿por qué no cría? Ah, sí, se está criando Están criando Están criando Voy a hacer dos pociones de gestación Para sacar la cría Al segundo, ¿sabes? Le voy a meter la poción de gestación A estas dos, chicos Ya están a tope Bueno He sacado el bebecillo ¿Y si sacamos alguna otra Mutación de color? Yo sí Quiero tener una jirafa verde ¿Creo que también ha mutado El color de esta o no? Sí, creo que las rayas de arriba También han mutado de color Y esto ha vuelto a ser Como unas normales A ver si me las puedo traer Han muerto a ser normales Unas es que han mutado Este pobre está aquí Me tía Comportamiento No tengo que seguir La orden de seguir No es como es A orden Distancia del objetivo Bajo A veces sí A ti o no Pararse Aquí las comparamos No Vale, sí, sí que viene Sí que viene 108 Cuatro 108 Han salido todas El mismo nivel Y aquí, chicos Tenemos las dos crías Este se parece Esta no es blanca Pero es muy parecido A blanco Muy parecido Muy parecido Al blanco ¿Qué hace, tío? Este, mira Los cuernos Los ha sacado Amarillentos verdosos O sea Este también ha mutado El color Luego Es parecido Han mutado Los dos El color Más o menos No son colores Muy random Lo que ha mutado Realmente Porque esta también es blanca Creo O blanquina Pero bueno Han mutado Las dos Fijaros La cara Que os miran Chicos Fijaros La cara Que os miran Chicos Que pasa Tío Mira la cara De Buah Paso De vosotros Pues nada Pues nada Gente Que os miran Que os miran Que os miran Que os miran Que os miran